Dentro de este barranco quedó el cuerpo sin vida de Jesús Mario Chávez, que murió en un hecho confuso, pues se presume que en un completo estado de ebriedad, la víctima cayó a este precipicio de la quebrada Los Zambrano, ubicada en el municipio de San Rafael Oriente. Sí, pues a eso de las 7.30 horas de este día, pues nos informaron que en la quebrada Los Zambranos, al parecer había un cadáver, ¿verdad? Y nos informó el señor José Guillermo Chávez, ¿verdad? Quien manifiesta que es hijo del señor que ahorita está fallecido en el fondo de una quebrada, ¿verdad? Y que corresponde al nombre de Jesús Mario Chávez Sura. Lo que sí es seguro es que el calvario para la familia Chávez apenas comienza, pues sus familiares realizaron la búsqueda del desaparecido por 72 horas consecutivas, encontrándolo como ellos temían, sin vida. Sábado 5, tipo 4 de la tarde, lo vieron salir de la casa y dijo que había un chica mal venía, que tiene ahí al lado de arriba. Y ayer todo el día se buscó por todos los rumbos y no se había encontrado. Luego ahorita me incorporé yo, fui a la casa a preguntarle, vamos a buscarlo de nuevo, por donde lo han buscado. Y acudimos acá, aquí venía un hijo de él, venían dos amigos de él también, yo por la quebrada y por allá iba abajo cuando me hablaron que ya lo habían encontrado ahí. Según el jefe policial del puesto de San Rafael Oriente, esta zona es tranquila, por lo que descartan que la víctima haya sido lanzada al fondo de la quebrada. Relativamente aquí es una zona bastante tranquila, ¿verdad? No se da este tipo de problemas, ¿verdad? Sino que tal vez por los problemas que el señor tenía, según lo que manifiesta el hijo, que como que le gustaba tomar bastante y como que en tiempos anteriores había tenido un golpe en la cabeza. Ya con el efecto del alcohol, pues tendía a trastornarse un poco. Al cierre de esta nota, Medicina Legal aún no brindaba detalles de la inspección realizada, solo se conoció que el sujeto fallecido no residía en la zona donde fue encontrado. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.